¡Los independentistas exigen ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la libertad de los altos cargos del Gobierno, detenidos el martes en una operación policial. Miles de personas se han congregado en el paseo Lluís Companys con banderas independentistas y proclamas a favor de la consulta. No tenemos que tener miedo y que solo queremos poder votar y al reto de la CIDI. Sea lo que sea lo que votemos, que queremos votar. La solución es complicada porque el Estado ha hecho todo lo posible para no dialogar. Esto hace 5 o 6 años podría haber acabado, acordando una mesa negociadora. La mayoría de gente no estaríamos aquí. Cuatro de los 14 altos cargos del Gobierno, detenidos, ya han sido puestos en libertad y el resto pretenden acogerse a la ley que impide arrestos arbitrarios. Tras la movilización pacífica contra la macrooperación policial, la tensión aumentó en la madrugada. Cientos de manifestantes congregados ante la Consellería de Economía destrozaron varios vehículos de la Guardia Civil impidiéndoles salir del edificio. Una decena de personas resultaron heridas en las protestas.